Bueno amigos iniciamos con este vídeo y lo primero que estoy realizando es aplicando el tono que va a llevar nuestro fondo en este caso es un color gris y lo voy a aplicar con pincel lo que estoy utilizando es pintura acrílica base agua y como es un color plano entonces nos va a rendir mucho más la aplicación con el pincel yo generalmente siempre comienzo a pintar de atrás hacia adelante esto quiere decir que primero yo pinto todo el fondo de la imagen y después por último pinto las zonas del primer plano entonces como ven amigos acá lo que estoy haciendo es con el tono gris definiendo bien el contorno de nuestra imagen voy a cubrir todo el fondo que nos quede el contorno lo más definido posible listo amigos y una vez que ya he pintado completamente el fondo ahora con el aerógrafo lo que voy a hacer es aplicar los tonos más oscuros que tenga nuestro retrato en este caso estoy aplicando el negro y debo tener bastante cuidado de no ir a manchar las zonas blancas de nuestro retrato debemos aplicar varias capas de pintura para que el color quede muy bien cubierto y no se vea de pronto manchas del blanco en la superficie entonces es aplicarlo lo más parejo posible para que se vea un color bien bien aplicado bueno amigos y una vez que ya he terminado de aplicar el negro ahora hago el cambio de color a un tono azul este es un azul cielo luego de esto voy a aplicar el azul más oscuro para darle un mayor contraste lo más importante es que nos queden bien definidas las zonas de color voy a continuar aplicando este azul en todas las zonas del mismo tono que se requiera estos diferentes tonos de color yo siempre los suelo mezclar o preparar de los colores primarios pero ustedes ya los pueden comprar preparados aunque hay algunos tonos como los colores neones que no se pueden obtener de los colores primarios bueno amigos ahora lo que voy a hacer es aplicar el color morado que lleva la imagen siempre que haga el cambio de un color a otro voy a aprovechar para cubrir todas las zonas del mismo color como verán amigos comienzo a definir muy bien las líneas y zonas más pequeñas que lleva este retrato y donde se requiere mucho mayor control con el aeropuerto este trabajo lo estoy haciendo completamente a mano alzada ahora nuevamente lo que hago es el cambio de color a un gris más claro para la zona interna del rostro ahora nuevamente voy a hacer el cambio de color y lo que voy a utilizar es pintura neón este es un tono púrpura y lo voy a utilizar para darle un tono mucho más vibrante y llamativo en este retrato bueno amigos y amigas si les está gustando el vídeo hasta este momento no olviden darle su like suscríbanse a mi canal para que esta familia vaya creciendo mucho más y si tienen preguntas o comentarios con gusto les estaré respondiendo bueno amigos y como yo quería haber terminado el rostro lo que hice fue aplicar este tono amarillo este es un tono no tan intenso es un amarillo mezclado con blanco y lo que hago ahora es aplicarlo por todo el rostro y todas las zonas del cabello del mismo tono lo más complicado y difícil que yo sentí en la realización de este retrato fue aquí en la zona del cabello ya que como verán amigos lleva muchas curvas y muchas puntas y se requiere una gran concentración y un buen control del aerógrafo ahora para darle mucho más contraste al amarillo claro voy a utilizar este color amarillo más vivo y más intenso voy a aplicarlo en todos estos espacios que se me habían quedado en blanco en el cabello como dato curioso amigos este retrato lo hice en horas de la tarde y por las noches porque tenía otros compromisos pendientes por eso se ven las sombras y unos bombillos prendidos en la escena más adelante van a ver ya en el día como van a cambiar los colores y se van a ver mucho más intensos y más vivos bueno amigos y ya para terminar lo que hago con el pincel es detallar y definir bien esas puntas que se me habían quedado de pronto sin pintar con el aerógrafo espero les haya gustado el vídeo así fue el resultado final amigos fue un gran trabajo fue un trabajo de mucho detalle espero le den like a este vídeo se suscriban a mi canal para más vídeos como este y déjenme sus comentarios de lo que quisieran en un próximo vídeo chao chao